¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Como ya sabéis, en unos poquitos días sale Las Tierras Salvajes del Drain, Wilds of the Drain en inglés, que es la nueva colección de Magic, que sale oficialmente el 5 de septiembre en Magic Arena. Y bueno, la cuenta de Twitter oficial de Magic the Gathering en español, que la tenéis por aquí, nos ha adelantado un pequeño fragmento, un tráiler, de lo que va a ser el vídeo de presentación de la colección. Como veis aquí está explicado, afortunadamente lo tenemos en español, que la versión completa de dicho vídeo saldrá el 6 de septiembre y ya os podéis imaginar viendo quién ha desarrollado el vídeo, quién lo ha hecho, quién lo ha llevado a cabo. Pues parece que va a ser de estilo japonés, obviamente, estilo anime. Y bueno, ahí además estáis ya comiéndoos un poquito el spoiler de la delante. Entonces, lo quiero ver con vosotros porque creo que está muy chulo y ya cuando salga el día 6 de septiembre haré una videoreacción larga. A ver si lo puedo pausar. No, sale con la... Vamos a poner el... Voy a quitar la música que tengo de fondo para que no estorbe. Vamos a ponerlo desde el principio juntos a pantalla completa. ¿Me deja verlo esta pantalla completa? Sí, vamos a verlo aquí en Twitter a pantalla completa juntos. Y ya os digo, solamente con ver el equipo o el estudio que ha desarrollado el vídeo, que durará al final un par de minutos, ¿vale? No penséis que es una película o siquiera un corto. Serán dos... Bueno, sí, un corto de dos o tres minutos, pero no es una película larga. Pero bueno, lo vienen haciendo en los últimos años con algunas colecciones o con casi todas las colecciones. Y han hecho cortos de animación realmente muy bonitos en Magic. Y me acuerdo de algunos muy buenos, como el de la Eldraine original, por ejemplo, que fue uno de los más queridos. También el de Ikoria. Ha habido algunas colecciones con algunos vídeos muy bonitos. Y ya nos han hecho un adelanto, como podéis ver. Bueno, no podéis ver porque os estoy mapando. Pero aquí lo tenéis aquí abajo a la derecha. Tenemos un fragmento de 15 segundos que va a ser de teaser, trailer, de lo que va a ser el vídeo que saldrá el 6 de septiembre. Y haremos una vídeo de reacción. De momento, vamos a verlo aquí todos juntos. Y ahora os comento qué me ha parecido y eso. Por cierto, la película de Hayao Miyazaki, la nueva, ha salido en Japón, creo. No sé nada de ella. No me he querido comer ningún spoiler ni nada del estilo. No sé seguir un poquillo el mundo del anime. Pero vamos, aunque no sigáis el mundo del anime, simplemente con que os guste el cine y el buen cine, conoceréis a Miyazaki. Y algunas de las mejores películas de la historia, algunas de las películas que más me han impactado en la vida, las ha hecho Miyazaki. Bueno, y otras películas de anime japonesas. Aunque yo sí que he seguido mucho algunos mangas, algunos animes y eso. Yo no soy un gran mangaka, iba a decir. O un gran seguidor de... O sea, no leo cómics a diario de japoneses, ni veo películas japonesas, ni series japonesas a diario, ni nada del estilo, ¿vale? Pero sí que me ha gustado mucho. Y voy a decir que dos de mis películas favoritas de todos los tiempos son Porco Rosso y La princesa Mononoke. Así que, obviamente, además de, por ejemplo, la película de Akira y alguna otra peli de los 90, tipo, yo que sé, Project Z o alguna de ese estilo, ¿vale? O las películas... Bueno, hay tantas que se podrían mencionar, pero sobre todo Porco Rosso y La princesa Mononoke. Películas que me han impactado muchísimo. Y que, sobre todo, Akira también. Lo que pasa es que Akira siempre se dice, ah, Akira es mucho mejor el cómic por la película, me parece. El cómic me gustó a mí, personalmente, también. Me estoy yendo por las ramas. Vamos a ver el vídeo. Es porque lo estoy comentando porque sé que muchos sí que sois fans. Y debajo del vídeo, en los comentarios, me vais a decir, ah, qué tonterías dices. Seguro que he dicho alguna tontería. Seguro que era algo me equivoco porque, ya digo, no soy un gran seguidor. Pero sí me gusta mucho el cine. Me gusta el anime, me gusta el manga. Y aunque no lo sigo muy de cerca, aunque no leo muchos mangas o veo muchos animes o películas japonesas, sí que veo las más importantes y me gusta el estilo. Vamos a ello, a ver qué sale. Por cierto, estas dos cartas yo no las había visto. Es la primera vez que he visto estas dos cartas. Rowan, hija de la guerra, no quiero leerla. Will, hijo de la paz, no quiero leerlo. Porque mañana o pasado mañana leeré por primera vez con vosotros, haré el análisis de las cartas multicolor de la colección. Y no quiero mirar, no quiero mirar, no las estoy leyendo. Solamente he visto el nombre, he visto el dibujo, pero he visto que son dos míticas y que son criaturas, pero no he visto nada más. Porque ya cuando llegue hoy, por ejemplo, toca el vídeo, el análisis del color negro, mañana el rojo, luego el verde y luego ya el multicolor. Que el multicolor, por tanto, llegaría el viernes, ¿no? El viernes tendréis el análisis de las cartas multicolor. No, estas no las conozco, no las he visto, no quiero verlas. Y ya las veremos cuando llegue el momento. Así que las voy a quitar de mi vista porque me estoy... Pone disponible el 8 de septiembre, de acuerdo, la fecha, pero es la fecha de lanzamiento oficial del producto físico. Lo podréis comprar a partir del 8 de septiembre en físico, ya sea en tiendas, en Amazon o en lo que sea. Pero sale el 5 de septiembre en Magic Arena. Como digo, voy a quitarlo de en medio porque me está fastidiando, me está fastidiando y no me quiero comer... No, no. Y no me quiero comer el spoiler. Bueno, pues ahí lo tenéis. ¿Y nada? ¿Qué me ha parecido? Bueno, pues de momento tampoco nada super explosivo ni increíble ni nada que no hayamos visto nunca, ¿no? Habrá que ver el vídeo completo. Ya digo, dura dos o tres minutillos. Si dura más, será una sorpresa. Y de momento, bueno, pues un planteamiento tipo anime típico, clásico. No hay mucho más que decir. La historia parece interesante siempre que hay dos hermanos. Siempre que hay dos hermanos de por medio, parece gemelos enfrentados. A ver, es que parece que no va a tiemblarlo. Gemelos enfrentados. Un mundo encantado que tiembla. El mundo que ha encantado es el reino, lógicamente, y tiembla cuando hay dos gemelos enfrentados. Supongo gemelos que son relevantes. No creo que sean gemelos que se han enfadado entre ellos. Y ya está. Ah, mira, aquí esta parte no la he leído. El planteamiento de Will no puede arreglar el reino. O sea, entiendo que Will es un mandatario del reino. Y no lo estamos arreglando. Estamos construyendo una nueva paz. Bueno, siempre mola. Creo que es un pequeño error a nivel guión que dominaria fue la guerra de los hermanos Urza y Misra. Y prácticamente la siguiente colección, que es Eldraine, o dos colecciones después, me sacas Eldraine y es la guerra entre dos hermanos. No sé yo muy bien si os habéis dado cuenta de que a lo mejor podríais haber desarrollado otra historia distinta. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues nada, ya he hablado mal de algo. Ya me tachan para siempre. Bueno, no me entro yo más, que al final he hecho un vídeo de 6 minutos para un fragmento de 15 segundos. Pero bueno, como sé que os gusta oír mis tonterías y mis divagaciones, sé que tampoco es tan grave. El día 6 veremos el vídeo completo y también lo comentaremos aquí. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!